Continua con este pedo, ya que rato que lo dejé Voy a tratar de suprimir Minutos para acostumbrar el control Ya se me olvido de cómo son los covales Creo que estoy ocupado jugando otras cosas, claro ¡Pierce! ¡ ah no! ¡Pierce! ¡Captain! ¡Ladio ya! ¡Estamos lista! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡FSA, Subair! ¡Suscríbete! 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 ¡No puede dże remarcar! ¡Suscríbete! 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 Puta que mal tirado ¡Gracias! 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 ¡Quítate de ahí a Chris! ¡Gracias! A ver, ya no se puede por acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Qué más puede pasar?! ¡¿Qué diablos tenemos que abrir ese bolquet? ¡Nos vamos a descubrir algo! ¡Esto es nuestro trabajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Pieres? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Just keep going. We'll meet up eventually. I'm on my way. I didn't know what to do. I didn't know what to do. Pieres, ¿Estás bien? Ok. Keep going. We'll meet up eventually. Keep going. 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 We'll meet up eventually. We'll meet up eventually. ¡Oh! ¡Ontas frotas es el tipo con el trancotirador! ¡Suscríbete al canal! ¡Mientras llega! ¡Gracias! 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 Equipo del francotirador ¡Gracias! 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 Hemos hecho una misión para apreciar Wong. Ahora vamos a ir a la caja de abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Míjate, cabrón! ¿Cuántos te quitan estos tipos de ganchita? ¡No lo recupera! ¡Claro! 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 ¡Búgazo! ¡Ahí se va a convertir! ¡No me jodas! ¡Ahí se va a convertir! ¡Ahí se va a convertir! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Ahora es como abrir una puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a continuar con la misión para asegurar Wong! ¡Ahora vamos a bajar las paredes! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 no se ve ni madre y 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 No, no, no. The real attack will spread the virus globally. Now what? Let's check the rear hangar. There's got to be some planes back there. Yes, sir. Alpha Team, this is HQ. We've confirmed that Wong was telling the truth. There's a fully armed aircraft carrier in open water not far from your location. Satellite imaging indicates they're getting ready to fire missiles on the mainland. It's imperative that you stop them from launching even a single one. Copy that, HQ. Not terminales de puta patricula. The bay's just up ahead. Hurry. Yes, sir. This is making me seasick. You think this tub's gonna last much longer? I don't want to hang around to find out. Come on. Come on. CHRIS SPREADS Go on. Come on. Come on. Come on. Time to fire. Come on. Esa es la puerta que pertenece por tres pasos diferentes. Hace mucho tiempo. ¡Este es un momento! ¡Esta puerta necesita tres pasos que se han perdido! ¡Esta puerta necesita tres pasos que se han perdido! ¡Pero ir a buscarlos! ¡Esta puerta está grande! Ah, bueno, al menos tenía un código. ¿Dónde voy a buscar? ¡Ah, claro! No hay que entrar sin los tres pascodes. ¿De verdad? ¡Madre de la cuenta! Puta madre. ¡Ah, puta huevo! ¡Ah, puta huevo! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ah, puta huevo! ¡Ah, puta huevo! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Por ahí no se puede pasar ¡Claro! ¡Quita! Por ahí tampoco se puede pasar ¡Ah claro! ¡Claro! 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 ¡Ah, qué va mal! ¡Ah 5 instrumental! ¡Claro! ¡ thats a super super strong! quítate de allá pendejo ah genial vaya por acá que pendejo esa si fue pendeje es mía tengo que reconocerlo y ahora ah ah no ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Ah! ¡Qué barco, mierda! ¡A verga! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! No sé por qué chingado le estoy disparando, si esas mierdas no se mueren. No sé por qué estoy yendo por acá. ¡Ah! ¡Tu madre! ¡Manda escúpida! ¡Ah! ¡Qué gran utilizo! ¡Una verga! ¡Qué gran ayuda! ¡Ah! ¡Hola, careverga! ¡Adiós, careverga! ¡Quita ya mano! ¡No! ¡Qué rápido, Toni, por de putas! ¡No! 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 ¡Qué granosa no! está chingando otra vez ya no es tarde está chingando está regresando ¡Suscríbete! 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 El peor util Andando a los pendejos por todo este lugar A ver Por aquí empecé Camine por acá Abriendo puertas a los pendejos 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 ¡Oh! ¡Aguerra! ¡Cuántas tortas que hay en esta mamada! ¡Cuéntase! ¡Ay! ¡No hay nada aquí! ¡Vente! ¡Vente! ¡A levantarte con esto! ¡Calla dedos! ¡Puta madre! ¡Cuántas! ¡Cuántas vidas ya me quitó! ¡No hay nada! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está la llave? ¡Suscríbete! ¡Qué gran mearda! ¡Ok! ¡Roger! ¡Suscríbete! 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 ¡Captain! ¡Roger! ¡Suscríbete! ¡Mucho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Quítate, cabrón! ¡Ah! 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 Puta madre, ¿dónde está la salida? ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Captain! ¡Ok! ¡Roger! ¡Vamos! ¡Dim! ¡No tenemos tiempo para este tipo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Alfa! ¡El exportador está se afectada! ¡ rico que alfa, formulación se arendiальная periódica! ¡Lacen las armas, Alfa! ¡Vamos! ¡G клиenta! ¡Jú presos, tu걸 el objetivo! ¡Vamos mejor, soldado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gobt že! Data said she wanted to bring raccoons to the world. There's only one missile that we know of. Come in, HQ! Are there any other vessels in the water? Negative, intel says only the carrier She could have been making it up, but wouldn't put it past her All anti-aircraft guns have been destroyed Alright, now we can stop that missile Find a place to land, Captain HQ to Alpha The missile countdown has already started Find the control unit and stop the launch Roger that HQ, we're on it Looks like my path is blocked Nothing a little pyrotechnics can't take care of Okay, I've got you covered Huh 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 Hey, Etell What about my test ¡Ah, sí, cabrón! ¡Ahí voy a quedarme! ¡Ahí va a volver a pasar la mira otra vez! ¡Ahí va a volver! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va a volver! ¡Ahí va a volver! ¡Ahí va a volver! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va a volver a volver! ¡Ahí va a volver! ¡Ahí va a volver! ¡Ahí va a volver! ¡Ahí va a volver! ¡Ahín! ¡Ahí va a volver a volver! ¡Ahí va! ¡Ahí va a volver! ¡Suscríbete a los misiles de granito! ¡También, tenemos cosas en nuestro camino! ¡Bien, Piers! ¡Suscríbete a los misiles! ¡Es fin de la ciudad! ¡FOS, ¿es alguien ahí? ¡FOS! Chris Redfield with the BSA here. ¡Haz, espérame, tengo que ir a la década de Leon Kennedy! ¿Qué? ¡Leon! ¡Leon, ¿dónde estás?! ¡Cris, te encuentras con el Tachy! ¿Por qué?! ¡Suscríbete a la calle! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, verga! No apague su consola. Voy a dejarla acá. Entonces vamos con el último capítulo de... Con respecto al acto de Chris Ratchillo. Voy a intentar hacerlo en menos tiempo. Estas muertes pendejas que tuve, de veras. No sé si a rato, o mañana, o no sé, pero tengo que terminarlo. Gracias por ver el video.